Bueno, esta mañana tenemos nosotros como invitado al general retirado Rubén Darío Paredes. Fue el último comandante de la Guardia Nacional, ocupado cargos importantes como ministro de desarrollo agropecuario, NIDA, también fue uno de los miembros del Estado Mayor que estuvo más vinculados a lo que era el tema de los tratados Torrejos-Carter, al igual que el coronel Armando Contreras, fueron los dos altos militares que estuvieron allí, el general Paredes incluso en varias ocasiones estuvo acompañando al general Torrejos en Washington en esta saga de aquel momento que se veía como algo imposible, un sueño irrealizable que logró cristalizarse gracias a dos grandes hombres como Jimmy Carter y Omar Torrejos Herrera. Esta mañana el general Paredes va a hablar con nosotros sobre varios temas. Sobre todo porque nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en Nicaragua. Buen día, general Paredes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días para servirle. Oiga, mire, el tema aquí es que lo que está ocurriendo en Nicaragua, que el presidente de ese país, Daniel Ortega Saavedra, ha anunciado que va a abrir la puerta a su territorio para que lleguen tropas e insumos bélicos a Nicaragua, ha encendido las alarmas en Costa Rica particularmente, además de otros países, incluidos los Estados Unidos de América. En este caso, es un riesgo porque está muy próximo a la frontera con los Estados Unidos y también con la frontera tica y panameña. Me decía Milton Enríquez que el general Torrejos dio una frase. Milton, ¿cuál es la frase que dio el general Torrejos que usted traba a colación? Una frase que dijo el general Torrejos y que también dijo el general Paredes y en otro momento el general Torriega, que es la frontera estratégica de Panamá llega hasta el río San Juan. El río San Juan es lo que divide Costa Rica de Nicaragua. ¿Qué significaba esa frase y si hoy en día todavía significa algo? General Paredes, ¿cómo usted? Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Voy a comenzar prácticamente del final hacia el inicio, ¿no? Con la enmienda de Conchini, que cubre parte de la pregunta de ustedes. La enmienda de Conchini, que fue en un momento dado repudiada por todos los panameños, porque se introduce y se establece a perpetuidad, porque está vigente todavía, que los norteamericanos podían intervenir en caso que el canal dejara de funcionar o peligrase su operación. Con la anuencia de Panamá o sin la anuencia de Panamá tenían ese derecho, ¿no? Pero fíjense lo que ocurre hoy, pues, que esa enmienda de Conchini parece ser hoy conveniente en la, en lo que, como se está moviendo la polarización de fuerzas, sobre todo de las potencias, en este caso, que Daniel Ortega y el estado de Nicaragua se declaran bajo el paraguas de los rusos, pues. Inclusive le abren las puertas prácticamente a establecer allí bases temporales o no, pero queda en evidencia que tropas rusas pueden entrar en Nicaragua y establecerse allí. En aquel momento que Torrijos expresó aquello, y yo lo reiteré después de una visita a Costa Rica, era porque el gobierno sandinista estaba hostigando al gobierno, al pueblo de Costa Rica, que, como todos sabemos, no tenía, no tiene, no tiene ejército, pues. Nosotros tampoco teníamos en ese momento un ejército formal, pero sí una fuerza capaz de brindarle apoyo a los ticos en caso que Nicaragua tratase de violar su soberanía. Por eso surgieron esas palabras de Omar Torrejo y que yo las reiteré después, ¿no? En general, parece nada más para hacer docencia. Miren, este polémico, esta polémica enmienda de Conchini fue la creación de un senador demócrata por Arizona, cuyo nombre es Dennis Webster de Conchini. Incluso él fue el voto favorable para los tratados de Torrijos Carter en el Senado de los Estados Unidos. Y lo que condicionaba ese voto era favorable a una enmienda que no estaba, como usted dijo, respaldada ni por los Estados Unidos, por Carter, ni por Panamá, el general Torrijos, pero que permitía el derecho unilateral de los Estados Unidos a intervenir en el canal de Panamá. Incluso a través de la fuerza militar. Eso es la cláusula de Conchini. Es un caso que ha sido cerrado, pero se mantiene todavía eso latente, vigente, ¿no? Algo nunca propuesto, pero que podría estar vivo en este caso. Y se dice, de acuerdo a varios libros, que esto le costó a Torrijos mucho aplicarla o aceptarla porque la considerada de inmigrante. Así, general Paredes, usted, yo vi una foto suya con el general Torrijos en Washington. Nosotros estábamos en un recurrido por toda Europa, antes de la ratificación de los tratados, ya sea por los Estados Unidos, vía Senado y por Panamá, vía referéndum popular, ¿no? Durante 28 días estuvimos en Europa, llegamos hasta Finlandia, Suecia, todos estos países, no se diga España, Francia, a conversar con los jefes de gobierno para esto, reafirmar pues el apoyo de estos, de estos dirigentes, de estos presidentes. Estando ya en Londres, prácticamente ya regresando, Carter hace contacto con el general Torrijos y le dice que tenía urgencia de hablar con él personalmente y que le pedía el favor de que hiciera escala en Washington a su regreso en Panamá. Y así fue, llegamos a Washington, el embajador Gabriel Luis Galindo, había ya coordinado la entrevista. Era un sábado, nosotros, Torrijos me pidió, me ordenó que fuese adelante con Rómulo Escobar Betancur a establecer una agenda de esa reunión que íbamos a tener con Carter y su equipo, con Hamilton Jordan, uno de los ayudantes principales de Carter, del gobierno de Carter, y tuvimos en la mañana Rómulo, el embajador y yo, haciendo la agenda de trabajo que era a las 11 de la mañana, llegamos a las 11 de la mañana, se vieron Carter y Torrijos y el equipo en el salón Oval, ahí nos sentamos y Carter, estoy hablando rápidamente, ¿no?, para ganar tiempo. Claro. Carter se notaba, se notaba como apenado, hablando en un español con mucho acento, pero muy claro, se le entendía, y reconoció más o menos con las siguientes palabras que él le daba pena tener que decirnos lo que estaba ocurriendo en materia para poder aprobar los tratados del Canal de Panamá en el Senado norteamericano, y era que última hora el senador De Cuncini había presentado una enmienda en donde, bueno, garantizaba con esa enmienda que Estados Unidos podía entrar a defender o a mantener la operación del canal en el caso que este peligrase, y que él, seguía Carter hablando, comprendía que era una violación del procedimiento, del protocolo, de las negociaciones, porque ya estaban cerradas, o sea, estaban selladas, ahí no se podía incluir ni una coma, ni quitar un punto, eso tenía que ir a hacer a ambos pueblos, al de Panamá y al Senado de los Estados Unidos para que lo aprobaran. Entonces él comprendía que era una violación de procedimiento, y además en antiético, y que él moralmente estaba afectado. Mira, yo, como estaba ahí, pues, yo sí vi a Carter realmente apenado, no estaba hablando con apariencias políticas y con eufemismo, no, el hombre se veía compungido y continuó en su expresión. Bueno, general Párez, permítame, esto es muy importante porque, perdón, ha sido nuestra, nuestro compromiso en este programa, de clasificar eventos históricos que no se han conocido, y esto me parece interesante porque esto ocurre en la propia Casa Blanca, esta reunión entre el general Torrijos y el presidente Carter de cara a lo que acababa de descubrirse sobre la enmienda de Conchini. Así que le agradeceré que me permita un corte comercial que tengo que cumplir, y regresamos para que nos emplee esta historia tan interesante que debe ser de interés para todos los panameños. Ese evento que ocurrió ahí, que al final, pues, concluyó con la firma de los tratados Torrijos Carter y la materialización del retorno de nuestras tierras de manera soberana a nuestro país. El general Rubén Darío Paredes nos está acompañando también, el general retirado, último comandante de la Guardia Nacional. Él nos contaba, pues, desde un viaje que hizo el general Torrijos por Europa, en el cual él lo acompañó de más de 20 días, en el momento de promover los tratados Torrijos-Cárter, con jefes de Estado europeos, el presidente Carter le llama y le solicita que se vaya de Europa, donde estaba a una escala en Washington, se reúnen en Casa Blanca. La foto la van a ver, una foto que me envió el general Paredes, donde se ve al general Torrijos caminando con el presidente Carter al fondo, se ve el general Paredes y Fernando Manfredo, que es de las personas que puedo, pude ubicar en la foto, general Paredes. Entonces, usted ve al presidente Carter, usted lo ve compungido, lo ve avergonzado, por esta nueva figura de la enmienda esta de Conchini, que generó mucha polémica. ¿Qué ocurrió en esa reunión con Jimmy Carter y Omar Torrijos? Luego, entonces, yo quiero hacer una acotación muy rápida aquí, que solamente los ciudadanos que tengan 70 años o un poco menos, pueden tener referencia de este pasado, cuando surgió la enmienda de Conchini a última hora, previo ya al referéndum frente al pueblo panameño, que lo impactó. Entonces, el liderazgo de Omar Torrijos, que se lanzó en las pantallas de televisión a conversar con su pueblo, el pueblo nuestro panameño, fue que convenció para que aprobaran el tratado de Torrijos Carter, aún con esa lesión de la enmienda de Conchini. Pero vuelvo al escenario aquel, allá en Washington, el Salón Oval, donde se reúne todo el gobierno, pues, los secretarios, con el jefe del gobierno, el presidente de los Estados Unidos, ahí estuvimos. Al final, nos dice Carter, yo sé que este es un tema sumamente delicado, muy difícil para tomar decisiones. Nosotros, los norteamericanos, honorables y honrados, nos dolería mucho que las negociaciones por este detalle colapsaran y volviésemos atrás a problemas ya que creíamos superados de las confrontaciones entre panameños y norteamericanos, sobre todo los sueneítas. Pero Panamá, le dijo así a Omar Torrijos, ¿no? El cárter siempre estuvo de pie. Nosotros todos los demás estábamos sentados. Entonces dice, pero yo respeto la decisión, General Torrijos, y si usted suspende las negociaciones en este momento, yo seré el primero en comprenderlo y aceptar que actuaron con justa razón. Pero yo les pediría que reflexionen, reflexionen profundamente. Para ello, yo me voy a retirar. Yo voy a pasar a un salón aquí al lado y los voy a dejar a ustedes, los panameños, solo aquí, en el salón oval. Y Carter se retiró y quedamos solos, los panameños ahí, pues, en el salón oval. Y con Torrijos que estaba así, hasta que abría los ojos, más de lo grande que él lo tenía, estaba como noqueado de pie, ¿no? Se fue contra la cuerda, pues, entonces estaba Rómulo, que era muy chispa, muy elocuente, sobre todo para temas tan difíciles como este, Manfredo. Estoy casi seguro que estaba Ricardo de la Espriella y quien le habla, General Torrijos y quien le habla. Entonces, estas fueron las conclusiones. Aquello fue como media hora, pero estas fueron las conclusiones. Dice Torrijos al final. Bueno, esto es un problema sumamente serio. Nosotros tenemos que empinarnos frente a estas circunstancias y realidades. Hemos llegado frente al imperio, el país, la potencia número uno del universo, a este instante para obligarlos a firmar un acuerdo civilizado entre un pueblo pequeño y humilde como nosotros los panameños, frente a la nación más poderosa de la tierra. Estamos aún triste lograr eso. Surge este inconveniente. Quiero creer, dice Torrijos, que ese senador de Conchini nos ha tirado una cáscara para que la pisemos y resbalemos, o nos ha tirado un anzuelo y que nos llenemos de soberbia. Y salgamos de aquí declarando contra los Estados Unidos y demandándolo ante las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O sea, volveríamos, como dijo Carter antes de retirarse de aquí del salón, volveríamos al kilómetro cero. Yankee Gojón, los muchachos en la 4 de Julio tirando piedras, los policías de las zonas tirando gas y escopetazos, bueno, muertos aquí, muertos allá. ¿Qué pasó con estos 21 jóvenes, estos 21 jóvenes que se enfrentaron el 9 de enero? ¿Qué pasó con Aragón, que se suicidó acá en Suecia? Se prendió fuego, se prendió fuego en la pared. Se prendió fuego ahí en Suecia, y nosotros estuvimos ahí viendo el lugar ese, en ese recorrido. Entonces, él dice, Torrijo, yo, porque él lo puso, lo sometió a la consideración de lo que estábamos con él ahí, no fue una imposición, dice, yo propongo en esta pequeña reunión tan importante e histórica que sigamos adelante, firmemos los tratados con los Estados Unidos después que el pueblo panameño lo ratifique en el referéndum y que las próximas generaciones de panameños, o sea, hoy, precisamente en lo acontecer de hoy, terminen de mejorarlo, terminen de perfeccionarlo, terminen, hagan esfuerzo por eliminar esta enmienda de Conchini, que es lo que la, que es lo que le ha manchado este tratado, este tratado que al final de cuenta es la voluntad de dos pueblos que se aprecian y dos dirigentes que simpatizaron por una causa y una justicia universal, el presidente Carter. Nosotros, lógicamente, lo apoyamos inmediatamente porque era, era lo razonable, era lo correcto. Una demanda frente a Estados Unidos era como, como una, un ejercicio retórico que la íbamos a perder. Estados Unidos tenía mucha beligerancia sobre todos los países en el mundo, el Consejo de Seguridad, de tal manera que seguimos de frente y se firmaron los tratados y aquí estamos hoy en día, pues, con los beneficios y que eso, que esa acción le ha dado a la República de Panamá, ¿no? El adelanto, el impulso. Sí, me parece, ahí hubo mucho de prudencia diplomática, por lo que estoy escuchando, ¿no? Y a pesar del tema polémico tan denigrante, porque ya el tratado estaba ya arreglado, esto surge para sorpresa, incluso el presidente Carter, es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, para la radio audiencia y ustedes también, que son más jóvenes que yo, para los efectos aquello era que los tratados estaban ya, que no se podía abrir, así como estaban, tenían que ir adelante para la ratificación de ambos pueblos. Esto, y abrirlo nuevamente, porque tuvo que abrirse para incluirla, incluir la enmienda de Coincini, era, era, era un gesto, un desagravio, además de violación del protocolo, era un desagravio contra Panamá, y eso tenía Carter, lo tenía compungido. Pero, ¿por qué, por qué surge esta enmienda de Coincini y Carter terminó aceptándola? Porque si no la aceptaba, el Senado no aprobaba los tratados. Ese era el kit de la cosa, porque otros senadores, como 14 más, se unieron a de Coincini y le dijeron al presidente Carter, si usted aprueba, si usted logra con los panameños incluir esta enmienda en los tratados, con las circunstancias actuales, nosotros aprobamos el tratado. Pero, si usted no nos aprueba esto, nosotros vamos a rechazar el tratado. Ese era, ese era el dilema, ¿no? Entonces, allí fue donde nos encontramos, fue con Carter, ahí en Washington. Yo quisiera agregar algo más con los aconteceres de hoy. Cuando Torrijos explica, ya acá en Panamá, cuando se enfrenta, pues, antes del referéndum, Torrijos tuvo que vender, tuvo que reforzar, porque nos dimos cuenta también que esto, el no, el no en ese referéndum que venía, estaba cogiendo fuerza, estaba creciendo. Parte porque el manejo político de otros panameños del gobierno no, no lograba convencer, no es que no lo hacían eficientemente, sino que no lograban convencer a la conciencia del pueblo. Entonces, Torrijos se dio cuenta de ello y decidió ir al frente en la última etapa de la venta de los tratados al pueblo panameño. Ahí es donde él le dice al pueblo, vamos a tener que vivir, acostumbrarnos a estar por un tiempo bajo el paraguas del Pentágono. Frase aquella que también fue criticada, sobre todo por la sociedad, la clase política de panameños, con justa razón, y también por juventud de idealistas, pero fíjense, 45 años después, fíjense ustedes amigos de periodistas, aquella frase ha cogido hoy, para mí, pues, en mi humilde opinión, ha tomado una fuerza por la realidad, y parece ser, y me perdonan lo que voy a decir, como se están moviendo las fuerzas mundiales, ya Rusia está aquí, a 700 millas, que es donde está Nicaragua, porque el gobierno de ese país lo aceptó, tenemos bases rusas ahí, vamos a tenerlas pronto, tenemos una anuencia de un gobierno que simpatiza con los rusos también en Venezuela, Venezuela, entonces, ¿quién puede defender el tratado, les digo, el canal de Panamá frente a potencias como Rusia, China? Nosotros, un pueblo tan pequeño y de escasos recursos para dedicarnos a organizar ejércitos grandísimos para hacerle frente, pues, a un posible ataque, tenemos que aceptar que no tenemos la capacidad ni económica, ni física, en armamentos y hombres sobre las armas, para defendernos de un posible ataque de los rusos, cuando ya estén aquí, muy cerca, con pretensiones de apoderarse del canal, entonces, estar bajo el paraguas del Pentágono, ahora coge fuerza, la expresión de Torrillo, coge una fuerza positiva, fíjense cómo cambian las cosas, ¿verdad? Vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo, porque tengo un compromiso ineludible con los anunciantes que hacen posible que este programa vaya al aire, así que empezamos en breve aquí a Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos desclasificando la historia aquí en nuestro país con el general retirado Rubén Darío Paredes, estamos escuchando una parte de la historia. Milton Enríquez, usted en aquel momento era miembro de la democracia cristiana, el partido más influyente, más fuerte que había en la oposición. ¿Qué nos puede clasificar de lo que ocurría dentro de la oposición a esos tratados por parte de la democracia cristiana? Don Milton, que usted recuerde, usted era un joven político en aquel momento, ¿no? No, yo era un joven estudiante de secundaria. Ajá. En el año 77, 78, yo me gradué en el 79. All right. Así que no tengo información de esas interioridades. Nunca te contaron, nunca te contaron tus, 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 el. Bueno, los partidos políticos no estaban legalmente constituidos hasta después de la firma de los tratados. Los grupos opositores al gobierno del general Torrijos, cuando se manifestaban en contra de la aprobación de los tratados, era básicamente con el argumento de que no era suficiente, que la espera de 23 años era muy larga, que Panamá no había conseguido todos sus objetivos. O sea, eran posiciones más bien maximalistas. No recuerdo a nadie, no lo recuerdo, que se haya opuesto a los tratados porque quería que los Estados Unidos se mantuviera con el estatus cubo, sino que le parecía que el gobierno había cedido demasiado, cosa que la historia ha reivindicado la posición de Omar Torrijos en lo que se logró y cómo se logró frente a otros lugares como Cuba, que todavía tienen a Guantánamo como si nada, ¿no? Así que eso es lo que recuerdo de la época, como estudiante de secundaria, que las posiciones que pedían el no, lo hacían desde el punto de vista maximalista, también grupos de ultraizquierda, decían que se había concedido demasiado. Ok, ya en la paredes, volviendo al momento aquel histórico, pero transporándolo ahora al presente, a ver, poner Rusia un pie en América Latina, ya sea en Nicaragua o en Venezuela o en los dos lugares, cambia totalmente lo que se denomina en geopolítica el tablero político, ok, la correlación de fuerzas. Para efectos de nosotros, este hecho, que no es la primera vez que Ortega lo anuncia, ojo, hay gente que dice que eso es, en inglés dice bluff, eso es un show, ¿no? No obstante, son otros tiempos, hay una guerra de Rusia y Ucrania por ponerlo sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión acerca de este posible conflicto que se puede dar, donde Panamá queda tan cercano a un país hermano que está en manos de un régimen que pretende que los los rusos pongan, como dije, su bota aquí en América Latina tan próxima a nosotros? Y habría que agregar el proyecto fallido de hacer un canal por Nicaragua y que Daniel Ortega ha estado tratando de revivir en los últimos años. Así que no es solo la presencia militar rusa en un país, sino en un país que quiere ser un competidor directo de Panamá en el tema canalero también. Hablemos geopolítica, general Paredes, y geoestrategia. Bueno, esto son preguntas y posiciones de mucho nivel, ¿no? De mucho nivel, mucho alcance. Y esto puede dar respuesta también de lo que mis reflexiones, ¿no? No es que no es que esté sugiriendo nada de lo que voy a decir. Yo sí pienso que en la evolución de las potencias y de los pueblos y de la reubicación de los pueblos de poder en el universo, miremos China hoy, ¿no? China viene definitivamente a paso de vencedores a superar la potencia número uno que es Estados Unidos. China ya le está pisando los talones. Viene la misma India, ¿no? Con la misma fuerza, pero sí viene un desequilibrio o una reubicación de la fuerza universal. Frente a ello, y es un comentario delicado, nosotros, los americanos, los pueblos americanos, los países americanos, en este caso Panamá, tenemos que definirnos. Nosotros no podemos seguir ambivalentes, sino mirar hacia dónde van las cosas y asumir una actitud viril, vertical, si queremos defender realmente el sistema democrático que rige en América por ahora en la mayoría de los países, como en Panamá, reforzarlo. Y vamos a tener que tomar partido, queremos ser repúblicas libres o repúblicas prosocialistas, entonces vamos a tener que definirnos, o estamos con los Estados Unidos, con todos sus problemas, o vamos a ver qué va a pasar si Rusia le da la gana un día, puede, de comenzar a capitalizar y conquistar territorios como el de Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera. Entonces viene como la hora de las grandes definiciones de los pueblos y alinearnos hacia la defensa del hemisferio, pues. Sinceramente yo lo veo así. Eso de que Yankee Gujón y esa cosa, eso tuvo su momento, pero la regla del juego, el escenario de la pelea y de las confrontaciones, más ahora con esto que está ocurriendo allá en Ucrania con Rusia. Un detalle aquí nada más, tenemos cuatro minutos. Yo recuerdo que cuando el régimen sandinista, cuando los sandinistas llegan al poder, el general Torrejos ayudó mucho a los sandinistas, yo recuerdo, aquí venía mucho Edén Pastora, conocido como el comandante cero. Yo lo conocí aquí en Panamá en varias ocasiones, lo vi. El general Torrejos le ofreció a Nicaragua ayuda para organizar y para profesionalizar la policía de allá. Denos en tres minutos una idea de qué fue lo que ocurrió ahí, general Paredes. Bueno, fíjense, esto rápidamente me correspondió pues dirigir ese grupo allá en Managua, Nicaragua. Como todos saben, yo sé graduado allá en Nicaragua. Entonces fui con como con 30 oficiales a montar una escuela de policía, de formación rápida de muchachos nicaragüenses a policía, porque no había policía. Pues la guerra contra la Somoza había acabado con todo ahí. Entonces nosotros montamos una iglesia, digo, una escuela y graduamos como cinco promociones. Eran cursos de mes y medio, mes y medio, y mes y medio iban saliendo los nuevos policías. Llevamos unos patrullas que donó el gobierno de Panamá, al gobierno de Sandinista. Llevamos otra clase de apoyo para aquella policía. Sin embargo, bueno, yo todos los días me comunicaba con el general Torrío desde allá, en las tardes, temprano, y le daba las novedades de cómo íbamos avanzando. Pero sí tuve que una vez informarles que en las madrugadas yo tenía allá en el aeropuerto de las Mercedes, encargado del aeropuerto, pues llevamos tres helicópteros al mayor fundora de la Fuerza Aérea, ya difunto fundora. Entonces fundora me daba novedades todos los días y me decía, mire, mi coronel, están llegando aviones en la madrugada de Cuba, cargado de gente uniformada y con armas. Y se van hacia atrás con puro peladito, mejor así fundora, estudiante, con puro pelado para atrás. Se van para allá, para Cuba. Entonces, yo estaba seguro, condora. Estoy seguro. Estoy seguro, coronel. Entonces yo le informé a Torrío. Entonces, a la tercera informe que le dije, mire, general Torrío, la llegada de milicianos continúa. Y la salida de muchachos hacia Cuba, también los aviones se van cargados de muchachos estudiantes hacia Cuba. Entonces me dice, mire, paredes, le voy a enviar el Falcon, el avión de ejecutivo. Rómulo va en ese avión y usted se va a La Habana. Ya estoy consiguiendo allá que lo reciba Fidel Castro. Y le dice a Fidel Castro que el trato de nosotros, los involucrados, en el derrocamiento de Somoza, de esa dictadura, no era para comunizarla, de comunismo, ¿no? Sino era para liberarla, para hacerla democrática. Y que él no está cumpliendo. Y en esto están las personas Carlos Andrés Pérez, Portillo de México, López Miquelsen de Colombia, etcétera. Entonces, váyase allá. El hombre manda el avión y yo me presento allá en La Habana con Rómulo y Fidel Castro no nos recibe ese día. Nos dejó pendiente desde mediodía, toda la noche que talía siguiente. Allá estaba, me di cuenta que allá estaba Felipe González. En ese tiempo era jefe de gobierno de España, pues. Entonces, sí, hice contacto con Felipe González. No sé por qué, cómo y cómo se logró. Y me dice Felipe, mira, por teléfono, mira, paredes. Este, el comandante Fidel Castro te va a tratar de decir que ahí no está llegando miliciano. Pero prepárate, porque ya él sabe a lo que vienes. Entonces, bueno, total es que fuimos a la entrevista con Fidel Castro. Esa tarde, como a las tres y media de la tarde, algo, una, una, es, en ese mundo socialista, hay mucha solemnidad, ¿no? Pasé como por, pasamos como por tres salones, cada salón más, más las, la, la solemnidad de la, de la sencillez, pero una sencillez que adornaba, ¿no? O una mesa, un clavel, otra mesa, una flor, más nada. Y hacía una pausa ahí como de 15 minutos hasta que llegamos donde Fidel Castro. Tenemos un minuto, tenemos un minuto, general, tengo un minuto. Ajá, ¿qué dijo Fidel? Llegamos donde Fidel y le explicamos todo. Y Fidel, tiene que quedarme un minuto y medio. Y Fidel, esa es la norma de que, cuando tú estás hablando, él no te miraba, sino que escribía una nota. Iba escribiendo, y escribiendo, y escribiendo. Y de repente hacía una pausa y se miraba, ¿no? Dice, oiga, ese mayor fundora está pegando mentiras. Está pegando mentiras. Entonces, ahí sí yo le dije, mire, comandante Castro, el mayor fundora es un profesional. Él no va a pegar mentiras y menos de ese tamaño, comandante. ¿Cómo es posible que usted piense así? Entonces, al lado estaba Piñeiro, ¿no? Ese es el lugar. No, él cubría todo lo que eran los intereses latinoamericanos, Piñeiro. Barbarroja, le decían, barbarroja. Y en efecto, tenía la barbarroja. Entonces, viene en la frintia de Fidel Castro y en la salsa cubana, se mira, se mira, se mira para Piñeiro y que, oye, Piñeiro, ¿tú estás enterado de esto? Entonces, Piñeiro y que, no, 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 comandante, no, no. Eso, eso es una mala interpretación. Pero era, todo estaba arreglado, ¿no? Como me dijo Felipe González. Total que, al final, al final, Castro se erizó y lanzó lo siguiente que es importante. Ahí en la mesa, dice. Estamos pasados de tiempo, estamos pasados de tiempo. ¿Cuál es la conclusión? Mire, mire, coronel Paredes, ahora sí me miraba, ¿no? Yo tengo 30 años de estar en Nicaragua. Y no es cierto que ahora yo me voy a salir de ahí. Yo aprecio mucho al comandante Torrío, pero él tiene que comprender que la causa revolucionaria y América, no sé qué, y por una noche se fue por ahí, ¿no? Y entonces, pues, al final, ya me invitó a tomar un roncito aparte. Y allá comenzó a decirme otras cosas que ya no tienes tiempo para escucharlas. Era en otro momento. En otro momento, general. Muchas gracias por esas anécdotas históricas. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo. Milton, rapidito, ¿quién despide Infoanálisis? Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando nuestra deliciosa taza del café Lavazza que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Gracias. Hasta el lunes. Gracias a ustedes.